Música Quiero daros la bienvenida al Obispado de Alcalá de Henares. Estamos en concreto en la Oficina de Arquitectura, en el Departamento de Arquitectura. Soy José Luis González, arquitecto de la diócesis de Alcalá de Henares. Desde hace aproximadamente 20 años soy de Alcalá de Henares. Estoy casado, tengo dos hijas y aquí en este departamento nos ocupamos de todo lo que tiene que ver con los edificios de la diócesis, con los bienes inmuebles de la diócesis, de la construcción, de la rehabilitación e incluso en algunos casos del mantenimiento de todo este patrimonio extraordinario que tiene nuestra diócesis a lo largo desde el norte, desde Torrelaguna hasta el sur, hasta Villarejo de Salbonés, todos estos pueblos que tienen un extraordinario patrimonio arquitectónico. Nuestra labor se concreta en algunos edificios como por ejemplo algunos extraordinarios que tenemos en Alcalá de Henares. Estamos empezando a trabajar en la Catedral de Alcalá, en las cubiertas de la zona del claustro. Llevamos muchos años trabajando en el monasterio de San Bernardo, que es un edificio extraordinario del siglo XVII, uno de los mejores edificios del barroco madrileño y del barroco español, en el cual queremos hacer algo que es muy interesante para nosotros y para la diócesis, que es una residencia de sacerdotes que va a complementar todos esos usos culturales, todos esos usos turísticos, todos esos usos públicos que tiene el edificio. Y también nos dedicamos al mantenimiento de otros edificios de ese patrimonio disperso que tenemos en todos los pueblos. Podemos hablar, por ejemplo, de Torrelaguna, donde acabamos de finalizar una obra de intervención en las fachadas y en los interiores extraordinaria, en una iglesia que es una pequeña catedral. Estamos hablando también de iglesias como la de Santorcaz, donde estamos recuperando unas armaduras de madera del siglo XV, del XVI y del XVII. Pero no solo eso, también estamos atendiendo a las necesidades pastorales de determinadas parroquias, como por ejemplo en Coslada, donde acabamos de terminar también unos salones parroquiales y unas viviendas para los sacerdotes y otros edificios que tienen precisamente esa necesidad, que es que la iglesia siga empleando su patrimonio para aquello, para lo que lo ha utilizado desde el inicio, para la labor pastoral, para la labor social y para la liturgia. Todo este patrimonio tiene una gran importancia, sobre todo porque son los edificios en los cuales la gente, todos esos pueblos y todas las ciudades han estado viviendo su fe durante todos estos años. Estamos hablando de lugares en los cuales se ha celebrado desde el siglo XII, desde el siglo XIII, desde el siglo XVII. Y allí está la historia de ese pueblo. Es muy importante para ellos y es muy importante para nosotros. Es muy importante que esa semilla de la fe que han ido plantando nuestros mayores siga perviviendo. Y por eso es muy importante esa labor de mantenimiento que hacen en estos pueblos esa gente que barren, que cambien una bombilla, que aportan un euro para esas intervenciones. Es fundamental y para nosotros es muy importante precisamente porque son conscientes de la importancia de esa labor y del cariño con el que tratan a sus edificios. Para nosotros es extraordinario cada vez que vamos a un pueblo y vemos como la última persona está deseando ver la obra, está deseando ver cómo queda y está deseando que se hagan más cosas y está deseando colaborar. Esa colaboración de la gente de cada uno de los pueblos es fundamental para el mantenimiento de todo este patrimonio. En estos momentos uno de los proyectos más interesantes que tenemos es la recuperación de las cubiertas de la iglesia de Santorcaz. La estamos haciendo en colaboración con las administraciones públicas y en concreto en este caso con la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid que está financiando las obras y nos está permitiendo conocer mucho más un edificio muy vinculado al Cardenal Cisneros, muy importante con un entorno edificado también extraordinario y nos está permitiendo recuperar armaduras de madera del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII y recuperar esa vista, esa visión del edificio que tuvo desde la época Mudéjar hasta casi la actualidad, hasta el siglo XX que sufrió un colapso estructural que se reconstruyó y que nos está permitiendo ahora recuperar y conocer toda esa historia que nos ha legado el edificio. Para mí la arquitectura es una labor importantísima, estoy enamorado de la arquitectura y cada vez más y sobre todo de esa arquitectura en la que estamos tratando, de esa arquitectura en la cual tocamos la historia, tocamos la fe, tocamos los sentimientos colectivos, o sea, el poder, el poder desde este departamento de la diócesis, el poder conocer todos esos espacios, el poder tratarlos, el poder ir descubriendo poco a poco la historia e irla recuperando e irla devolviendo para aquello, para lo que fue creada, es fundamental y a mí en particular es algo que me emociona y que me enamora cada día de los que vengo aquí a la oficina y es una de las cosas que más me motiva para seguir continuando en esta labor que hacemos aquí en este departamento.